La tercera edad, gente grande, gente grande, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida, gente grande, gente grande, bienvenidos. Pues así le damos la cordial bienvenida a este espacio de gente grande con canciones de antaño. ¿Qué le pareció? Y aunque muchos de nosotros diríamos, pero esto no es tan viejo, ¿qué les pasa? Pues sí, fue de 1980 esta melodía, el grupo mexicano de rock y bueno, pues la negra Tomás aquí no la disfrutó. ¿Verdad que sí? ¿Le trajo bellos recuerdos? Excelente. Nos da muchísimo gusto y ya sabe que si usted quiere escuchar alguna canción en particular en esta sección de Desempolvando el Tocadiscos, puede marcar 2028-865 y con todo gusto vamos a complacerle, pondremos la melodía que le trae aquel bello recuerdo, la canción que cantaba su mamá tal vez, o la canción que su papá tarareaba, aquella canción que le trae bellos o algún recuerdo es la intención. ¿Por qué? Pues porque de esa manera hacemos gimnasia mental, vamos hacia el pasado, regresamos al presente. Así que bueno, pues ahí está la sección de Desempolvando, participen ella y bueno, pues nosotros el día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de pensión alimenticia con la gente del Instituto de Defensoría Pública en el Estado, así que bueno, pues muy atentos porque sabe que los adultos mayores tienen derechos y aquí nos van a decir cómo ejercer esos derechos. Así que comenzamos, esto es Gente Grande. La peor vejez es la del espíritu. Bernabé Tierno Y bueno, pues ya están con nosotros la licenciada Juanita Mayela Gaitán Bernal, ella es abogada y también Yuridia Estefany Urbina Muñoz, también abogada, pero meritoria de la Dirección de lo Familiar del Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Nuevo León para platicarnos de pensión alimenticia. Bienvenida licenciada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, pues a mí me gustaría que comenzáramos, que definiéramos a partir de qué edad consideramos que una persona es adulta mayor. Según el artículo 2 de la ley de los derechos de las personas adultas se considera a los 60 años y en base a esta misma ley surge la obligación de los estados y municipios de implementar programas diferentes para las personas, pero tomando en cuenta las etapas, características y circunstancias por las que están pasando. También se le conoce como atención preferente. Perfecto. Ahora díganme qué es una pensión alimenticia o alimentaria, como ustedes le llaman. Bueno, no solamente comprende lo que son la comida como tal, sino que el concepto jurídico de alimentos implica un concepto más amplio. Estamos hablando de qué es la manutención en general, que constituye la alimentación, que es la comida, el vestido, la vivienda, la salud, muy importante, y la higiene personal y del hogar. Perfecto. Es todo esto lo que necesita dar a una persona que está solicitando la pensión alimenticia. Así es. Perfecto. Sí, no se me vaya con la idea de que, ay, pues nada más le vamos a dar alimento. No, no, no. Es todo lo que la licenciada ya mencionó. Ahora, ¿por qué hablamos de pensión alimenticia en este momento? Perfecto. ¿El adulto mayor puede solicitar una pensión alimenticia? Así es. Se considera que es un derecho recíproco, así como los padres durante la minoría de edad de sus hijos tienen una obligación alimentaria para con ellos, al adquirir estos la mayoría de edad, esa obligación se les revierte como una obligación ahora respecto de sus padres adultos mayores. Perfecto. Así que es importante que vayamos aclarando estos puntos. Siempre que pensamos o que hablamos de pensión alimenticia, pensamos que solamente para los menores o para una persona con una enfermedad o discapacidad, no. El adulto mayor también lo puede ejercer. ¿En qué casos el adulto mayor puede solicitar esta pensión alimenticia? Puede solicitarla cuando carece de recursos que lo ayuden a satisfacer esos derechos, sus necesidades alimenticias, cuando no tenga bienes o bien cuando por salud se vea imposibilitado a que pueda llegarse de recursos que lo ayuden a satisfacer esas necesidades. O sea, no basta con que solamente cumpla 60, o no basta con que tenga más de 60 años. No, tienen que incurrir en ciertas circunstancias que lo hagan como jurídicamente facultado para comparecer a reclamar ese derecho. Ahora, ¿quién está obligado a dar esa pensión alimenticia? Bueno, la responsabilidad de darle a esa pensión alimenticia recae en el cónyuge o los hijos, según sean las circunstancias de la persona que está reclamando ese derecho. Entonces, aquí hay otro punto muy importante. ¿Si aquellas dos personas que se casaron y se separaron y ya la señora o el señor son adultos mayores también pueden reclamar esa pensión alimentaria? Así es. Siempre y cuando todavía se encuentre subsistente el matrimonio, porque la obligación alimentaria nace precisamente del matrimonio. Ya cuando el matrimonio se disuelve a través de un procedimiento que implica ya el divorcio, ya ese derecho puede existir, pero ya bajo unas circunstancias diferentes. Perfecto. Ahora, entonces, cada caso tenemos que analizarlo y ver de qué manera podemos hacer cumplir la ley. Así es. Perfecto. Pero, qué interesante. Ahora, también, esto que estamos hablando de que el cónyuge tiene que darle pensión alimenticia a esa persona adulta mayor, ¿es tanto para hombres como para mujeres? Sí. Ah, caray. Bueno, pues ahí está la equidad de género. Bueno, sí, usted, señora, está en buenas condiciones, pero el señor no está en buenas condiciones y él puede reclamar también una pensión alimentaria si no se ha disuelto el vínculo. Así que, bueno, pues hoy estamos hablando de pensión alimenticia con la gente del Instituto de Defensoría Pública en el Estado. ¿Tiene preguntas para este tema? Las puede hacer en este momento. 20-28-865 es el teléfono que hay aquí en el estudio. Estamos en vivo y nos encanta que participe. Ahorita es el momento indicado para que usted pueda hacer las preguntas para los expertos del día de hoy. Continuamos. Seguimos platicando con las personas que nos acompañan el día de hoy del Instituto de Defensoría Pública en el Estado y la verdad que esto suele ser muy interesante el tema del día de hoy, porque cuando pensamos o escuchamos hablar de pensión alimenticia inmediatamente pensamos que es solamente con los hijos, sino los adultos mayores también pueden solicitar una pensión alimenticia. Ya las licitadas que están con nosotros comentaron que es tanto para los hijos de esos adultos mayores como también solicitarla al cónyuge de ese adulto mayor si es el caso en que viven separados. Es decir, la separación no implica que las personas se deslinden de sus responsabilidades, si es responsabilidad del cónyuge, pues darle esa pensión alimenticia a ese adulto mayor, vivan o no juntos, siempre y cuando estén casados, ¿verdad? Que el vínculo matrimonial siga. Me refiero a la cuestión legal, que no exista un proceso de divorcio, que no existe un divorcio ya escrito en esa relación. Pero bueno, están con nosotros la licenciada Juanita Mayela Gaitán Bernal y ella es abogada y Yuridia Estefany Urbina Muñoz Meritoria, las dos abogadas de la dirección de lo familiar del Instituto de Defensoría Pública en el Estado. Y bueno, pues ya platicamos que la pensión, en qué consiste, que no se vaya nada más con que es alimentaria, pues nada más comida o aquellos hijos que nada más quieren dar cierta cantidad porque pues estamos hablando solo de alimento. No, ya la abogada nos dijo, implica mucho más atención médica, las necesidades que el adulto mayor tiene, este, a condición del hogar, este, todo, ropa, este, zapato, calzado, vestido, alimentos, todo lo que implica el bienestar de ese adulto mayor. Pero yo quiero preguntar, licenciadas, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, el papá o la mamá abandonaron el hogar hace bastante tiempo y resulta que ese adulto mayor, pues, este, no se hizo cargo de los hijos cuando debió de hacerlo? Y ahora resulta que dicen los hijos, pues, ¿cómo me van a venir a decir que yo me tengo que hacer cargo de mi papá, adulto mayor, cuando él no se hizo cargo de mí cuando era niño? Como mencionábamos anteriormente, es una obligación recíproca entre padres e hijos. Al momento de que ya puede el adulto mayor ejercer ese derecho, subsiste a cargo de los hijos esa obligación. Entonces, independientemente de las circunstancias, que haya sido un padre responsable o no, jurídicamente es exigible esa obligación. Perfecto. Para que ustedes estén conscientes de ello, como hijos tenemos la obligación, no importa la situación, no importa si los papás viven separados, tenemos que cumplir con esa obligación. ¿Cómo hace el adulto mayor para exigir ese derecho? ¿A quién se tiene que, con quién se tiene que dirigir? Bueno, por eso nosotros los invitamos a que se acerquen al Instituto de Defensoría Pública, porque nosotros, conforme a la ley que rige a nuestro instituto, nos compromete a poner mayor énfasis en la protección y defensa de los derechos de las personas adultas, lo que se le conoce también como certeza jurídica, que consiste en que el adulto mayor tiene el derecho de tener la asesoría y la representación legal cuando sea necesario. ¿Sin ningún costo? Sin ningún costo. Perfecto. O sea, tiene que dirigirse con ustedes. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que llevar o que tiene que hacer este adulto mayor? Aquí en este caso, se tienen que analizar de manera personalizada el caso concreto. Es muy común que la gente crea que por el hecho de que un conocido, un familiar, un amigo, aparentemente se encuentra en la misma situación y requieren del mismo procedimiento, tratándose de la circunstancia en particular de quien requiere el procedimiento, se le indican los requisitos. No son los mismos requisitos para todos. Por eso la insistencia en que se acerquen con nosotros para analizar la situación personal de, en este caso, adulto mayor, para poder determinar los requisitos y brindarle la asesoría respectiva en relación a su problemática. ¿Qué pasa con aquel adulto mayor que no puede moverse, que tal vez está en una situación de cama o en una situación en la que no puede él hacer el trámite? ¿Alguien más lo puede hacer por ese adulto mayor? Nosotros como instituto contamos con la facilidad de que cuando se presenta ese tipo de circunstancias, si alguien se acerca con nosotros y nos alerta de la necesidad especial, en este caso el adulto mayor o la persona enferma, podemos como abogados trasladarnos al domicilio para brindarle personalmente la asesoría, que sepa claramente cuál es el procedimiento que puede realizar y indicarle los requisitos, incluso ayudarle a reunirlos. Insisto, ahí tendríamos que ver personalmente el caso concreto. Sí, porque digo, imagínate un adulto mayor y se dan los casos, ¿verdad? Que el señor está abandonado solo, esté en cama y que, bueno, tiene las necesidades. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, acercarse al instituto, quien esté a cargo de él o, bueno, alguno de los hijos, a lo mejor también buscar la manera de cómo ayudarlo, alertar al instituto o a la procuraduría para poder, pues, que ellos se acerquen a ese adulto mayor y que se haga válida ese derecho que tiene. Bueno, pues, estamos platicando con la gente del Instituto Estatal de Defensoría Pública y, bueno, hoy tenemos un videíto también que vamos a ver en este momento. Casi siempre los viernes ponemos un video de adultos mayores que están circulando en las redes sociales. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí quedó esta abuelita DJ y qué bonita. 70 años ahí en la discoteca haciendo música. Excelente, nos encantan estos ejemplos y así queremos ver a los adultos mayores en el Estado. Así tenemos que comenzar a vernos la mayoría de nosotros, que bueno, este país está envejeciendo también y tenemos que comenzar a pensar de qué manera vamos a vivir esa tercera edad. Yo creo que una parte importante es conocer nuestros derechos y las obligaciones que tienen los adultos mayores. Así que para eso está el Instituto de Defensoría Pública en el Estado, hablando precisamente de pensión alimenticia. Los adultos mayores, mayores que tienen hijos, pueden pedir, solicitar esa pensión alimenticia a los hijos o al cónyuge si están separados. Pero yo quiero preguntarle a las aguadas del día de hoy, la licenciada Juanita Mayela Gaitán Bernal y Yuridia Estefan y Urbina Muñoz, que son parte de la dirección de lo familiar del Instituto, ¿quién más puede solicitar pensión alimenticia? Bueno, además del adulto mayor que pueda solicitarlo, están los menores y las personas que cuenten con una discapacidad y esto se va a hacer a través de la persona que los tenga en cuidado. Entonces, si un adulto mayor, abuelito, está al cuidado de unos nietos, sobrinos o algunos niños que tenga cuidando, digo que son de su familia, ¿puede ser válida esa pensión? ¿Puede exigirla? Así es, lo hace a través de nuestra representación jurídica y en este caso se obliga a los padres, que son los que tienen esa carga, a cumplir con la obligación que están desatendiendo. Ahora, si existe un solo hijo que se hace cargo de un adulto mayor, pero el resto de los hermanos no le ayuda, ¿también puede solicitar pensión alimenticia? Tiene que ser el adulto en todo caso. El acreedor alimentario en este caso o el que tiene el derecho es el adulto. En todo caso, el hijo pudiera acercarse con nosotros para brindarle la asesoría respectiva, pero quien tiene que entablar el procedimiento es el padre o el ascendiente. Pero sí se le puede exigir al resto de los hijos. Así es. Perfecto, porque ahí también existen muchos casos de este tipo. Tienen 10 hijos, tienen 6 hijos y resulta que solamente 2 se reportan, 2 están ahí al pendiente, 2 están al cuidado y el resto no. Entonces, bueno, pues ahí también se puede hacer en el caso de que los hijos, bueno, le comenten al padre que también pueden hacerlo de esta manera. Ahora, estos trámites son gratuitos, pero yo quisiera saber cómo se pueden contactar con el instituto, por favor. Se pueden contactar con nosotros a través del call center que es 2020-5600 extensión 1548 o directamente a nuestras oficinas que estamos en Matamoros 311 Oriente en el centro de Monterrey en un horario de lunes a viernes de 8 a 4. También tenemos nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, nos puedes encontrar como Instituto Defensoría de Nuevo León o con las siglas IDPNL, Instagram y YouTube IDPNL o bien por la página oficial que es www.idpnl.gov.mx. Ahí les dan mayores informes, ¿verdad? Así es. Sí, fíjese que hay algo muy interesante, si ustedes se comunican antes por estas vías, teléfono o redes sociales, es importante porque les dicen ya qué papelería tiene que llevar, cuándo le pueden hacer una cita, cuándo lo pueden atender y de esta forma pues usted ya va más preparado. Que no le dé ese sentimiento de pronto al adulto mayor, pues yo sé, son los hijos, nos duelen los hijos, pero pues también tenemos derechos los adultos mayores, ¿no? Así es. Así que que por favor haga paler sus derechos. Gracias a la licenciada Juanita Mayela Gaitán Bernal, abogada, y a la licenciada Yurida Estefania Urbina Muñoz, meritoria de este instituto, gracias al Instituto de Defensoría Pública en el Estado, gracias a mi peinado y mi maquillaje del staff de Miguel Ángel Shangri-La, a Yurida, perdón, a Yareli y a Karina que son quienes me arreglan, gracias al equipo de producción de este espacio que tenga un excelente día, recuerde, estamos de lunes a viernes aquí a las 11.30.